La doctora Estrella Montolío de la Universidad de Barcelona presenta la ponencia cuyo título es Las expresiones de atenuación asertiva en un corpus de sentencias españolas. Bienvenida, Estrella Montolío. Hola, pues buenas tardes, buenas tardes Ricardo y buenas tardes a los organizadores de la Universidad Internacional de Cataluña y a todos cuantos nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias a la Universidad, a la UIC, por la organización de este evento. Como has señalado, yo voy a tratar sobre la atenuación de determinados enunciados aseverativos en sentencias españolas. Para ello, si os parece, voy a compartir mi presentación. Indicadme, por favor, si se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Entonces, ya iniciamos la presentación, si os parece. En primer lugar, yo querría presentarles, como indica el título, las expresiones de atenuación asertiva en un corpus de sentencias españolas. Querría presentarles muy brevemente el corpus Just Clar, que es un corpus que elaboramos a través de un proyecto de investigación, cuyo título tienen ante ustedes, Discurso Jurídico y Claridad Comunicativa, análisis contrastivo de sentencias españolas y de sentencias en español del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un corpus sobre el que también creo que van a basar sus intervenciones compañeros y amigos míos que tienen también su palabra hoy, y en el que se basan, claro, en publicaciones que yo voy a citar por su relación directa con mi intervención hoy. Se trata de un corpus monolingüe, estrictamente en español, de un corpus escrito, de un corpus especializado, puesto que es de discurso judicial, de sentencias en concreto, como voy a comentar a continuación, y de un corpus textual, en tanto que no se trata de fragmentos, sino de documentos enteros, en este caso, sentencias y autos. Es un corpus doble, o un corpus basado en dos subcorpus, la extensión total es de un millón y medio de palabras aproximadamente, está compuesto, como digo, por dos subcorpus, se trata de sentencias en ambos casos elaboradas por dos altos tribunales que resuelven en español, por un lado, el Tribunal Supremo, las sentencias las obtuvimos a través del Centro de Documentación Judicial, ese subcorpus está compuesto por 118 textos que suman un total de más o menos 750.000 palabras, un poco más. Y por otro lado, como les he indicado en el inicio, por sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por sentencias en español emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son 114 textos, y como tienen ahí algo más de 650.000 palabras. Los criterios de selección que utilizamos en su momento, y que nos llevaron bastante tiempo, tengo que decir, porque también lo pusimos sobre todo en manos de los magistrados y de los colegas especializados en Derecho, que teníamos dentro del proyecto, y ellos tardaron cierto tiempo hasta llegar a estos acuerdos, pero bueno, el resultado es que finalmente el corpus es muy homogéneo y muy sostenible, como corpus comparable, es la equivalencia temporal, las sentencias se extienden desde el 1 de enero de 2010, fecha del inicio del Tratado de Lisboa, y 1 de diciembre de 2015, son perfectamente comparables, como veremos a continuación, y hay una gran homogeneidad en cuanto al tipo de género y en cuanto a los temas que se abordan. Hay, como les decía, una gran equivalencia temática, cosa de la que se ocuparon grandemente los magistrados del grupo, se trata de decisiones del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo, sobre temas equivalentes, en concreto del ámbito administrativo y laboral o sindical. En ambos casos, como les decía, se trata de géneros perfectamente comparables, sentencias, estrictamente en el caso del Supremo, y autos y sentencias en el caso del Tribunal Europeo, y hay también, como indica mi colega y también amigo Giovanni Garofalo, este corpus presenta también una gran equivalencia estilística, puesto que se excluyeron los votos particulares en el caso de las sentencias que lo posibilitan, que son las del Supremo español. Bueno, ante ese corpus, ¿cuál es la pregunta de investigación que nos hacemos? La pregunta de investigación que nos hacemos es, ¿cómo se usa, si es que se usa, la locución adverbial con valor epistémico, en principio, en el lenguaje jurídico, en el lenguaje judicial, puesto que se trata de sentencias, como he dicho, en español? En principio, que es una expresión que, en principio, no esperaríamos en un corpus como este, porque en un primer momento uno dice, pero bueno, en principio, que lo que está indicando es una contingencia, ¿en qué sentido se usa mientras se está llevando a cabo un proceso de razonamiento argumentativo, en el caso de los jueces? ¿Qué es lo que intentamos demostrar o qué es lo que estamos buscando con esta pregunta de investigación? Por un lado, nos proponemos contribuir al estudio de las lenguas de especialidad, y en este caso concreto, del español jurídico, al tratar no solo sus particularidades léxicas, que ya sabemos que son las que más se han frecuentado, ni las estrictamente gramaticales, o las que tienen que ver con los géneros específicos, que son muchos y bien conocidos del lenguaje jurídico administrativo, sino con cuestiones de tipo pragmalingüístico, que tiene que ver con el uso de marcadores discursivos. Ahí las instancias propias del lenguaje jurídico y administrativo favorecen la presencia de determinados marcadores discursivos, y más bien rehusan o no son esperables, no es esperable la presencia de otros marcadores, por lo tanto tiene que ver con la investigación en un tipo específico de lenguaje de especialidad. Pero también, y quizás sobre todo, se trata de llevar a cabo un análisis contrastivo en el uso de esta locución adverbial, de este operador argumentativo, en sentencias elaboradas por dos altos tribunales, como hemos dicho, el Supremo, radicado en Madrid, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sede está en Luxemburgo. ¿Por qué queremos contrastar las sentencias elaboradas por estos dos altos tribunales? ¿Por qué pretendemos, en esta línea, contribuir al estudio internacional sobre la posible existencia de una doble norma sincrónica de lenguaje jurídico? Por un lado, el llamado eurolecto, es decir, el tipo de lenguaje jurídico que se está elaborando en Luxemburgo, y por otro lado, la variedad nacional. Esa existencia de doble norma sincrónica se ha postulado para varias lenguas europeas y también para el español. En concreto, los estudios de los especialistas que ustedes tienen ante ustedes, de Blini, Garófalo y Pontrandolfo, parecen demostrar, o sea, van en la línea efectivamente de corroborar que hay diferencias interesantes en la norma europea de español jurídico y la norma propiamente nacional, la que se elabora en Madrid. Por ejemplo, el trabajo de un lingüista que vamos a escuchar esta tarde, Pontrandolfo, demuestra que algo tan significativo como el uso del celebérrimo gerundio, en tantas ocasiones antinormativo, y tan propio de las sentencias elaboradas en nuestro país, en cambio, tiene un uso muchísimo más reducido en el caso de las sentencias elaboradas en Europa, las sentencias en español elaboradas en Europa. Bueno, vamos a poner en común muy rápidamente cuál es el significado modal, epistémico, sumamente interesante, en mi opinión, de esta locución adverbial de en principio. ¿Qué nos han dicho los tratados lexicográficos sobre el valor de esta expresión? El diccionario de la lengua española nos dice que se usa para referirse a lo que provisionalmente, la idea de provisionalidad, por lo tanto, es muy evidente, se acepta o se acoge en esencia, pero sin que haya entera conformidad, bien sea en la forma o en los detalles. Ahí ya tenemos esta idea de provisionalidad que se aplica a aquello a lo que acompaña en principio. El diccionario de uso del español de doña María Moliner indica que con verbos como aceptar, establecer, estar conforme y semejante significa que se adopta la actitud, acuerdo, etcétera, de qué se trata provisionalmente y qué nuevos datos o circunstancias pueden hacer cambiar de actitud, opinión, etcétera. Es decir, el diccionario de uso del español anuncia ya ese valor de contingencia también, de que ese significado podría cambiar cuando cambien las circunstancias. El diccionario del español actual, de seco y etcétera, trata también, define esta locución en términos de en una primera consideración, que es un significado que también nos interesa. Es decir, sin que se haya podido profundizar suficientemente, en un primer vistazo, de algún modo. Por todas estas razones y algunas más que no puedo detenerme ahora a detallar, yo propuse tratar esta expresión epistémica en términos de operador de debilitamiento argumentativo. Es un operador, en mi opinión, porque afecta a un solo enunciado, no es que ponga necesariamente en contacto o en relación semántico-pragmática dos proposiciones, sino que su alcance es un enunciado y con respecto a este enunciado lo que hace es debilitar su capacidad de aserción, su fuerza argumentativa. Y hace algo más. Como tal operador de entendimiento argumentativo, lo que hace también es abrir la posibilidad de que siga a continuación un movimiento antiorientado. Es decir, con mucha frecuencia, en tanto que operador de debilitamiento también anuncia predictivamente un movimiento de antiorientación posterior. La profesora Catalina Fuentes en su diccionario de conectores y operadores del español de 2009 recoge mi propuesta, lamento formularlo así, pero es así, y amablemente dice, indica que lo dicho es operativo en el momento de la enunciación, pero el hablante no afirma su operatividad más allá del momento presente. Es decir, esto después podría cambiar. Implica, por lo tanto, cautela en el decir. En principio ha, pero tal vez después no ha. Muy bien. Veamos cómo se usa esta locución adverbial en las sentencias de nuestro corpus. El corpus que he utilizado es, perdón, la metodología que he utilizado es híbrida en el sentido que es cuantitativa y también cualitativa. Para la parte cuantitativa he tenido la suerte, hemos tenido la suerte de poder contar con el apoyo del Centro de Lenguaje y Computación de la Universidad de Barcelona y he utilizado esta herramienta que a todos nos tiene medios fascinados, que es el Sketch Engine. ¿Qué es lo que nos dicen los datos con respecto al uso de esta expresión? Que en el subcorpus curia, que ya hemos visto al inicio, que tiene un número inferior de palabras, en principio aparece usado en 90 ocasiones. Y en el subcorpus del Tribunal Supremo, que es algo más extenso, en principio aparece usado en 65 ocasiones. Si regularizamos para saber los porcentajes por millón, obtenemos una frecuencia de 131,6 para el caso de las sentencias europeas y un porcentaje notoriamente más bajo de uso de principio en el corpus español, es decir, del Tribunal Supremo. Bien, para validar los resultados, lo que hice fue buscar, hacer una búsqueda de esta expresión en el amplio corpus que brinda Sketch Engine, en concreto, el Eurolex Judgment, en el caso del Spanish, que es un corpus infinitamente más grande, más amplio, y que nos permite, por lo tanto, validar si los resultados que hemos conseguido en nuestro subcorpus europeo van bien encaminados, van bien orientados o no. Y el porcentaje de uso resultante que nos brinda el contraste con este gran corpus es de 143,83 casos de ocurrencia por millón, lo que indica que no se desvía de manera significativa de los resultados que hemos hallado en nuestro corpus, porque acabo de decir que son 131, creo, ¿no? Es decir, ¿qué demuestra eso? Demuestra dos cosas. Uno, que el corpus que elaboramos, este corpus just clar, es representativo del discurso judicial europeo en español, puesto que los resultados son bastante semejantes a los que nos permite este gran corpus. Y, por otro lado, claramente que el español jurídico elaborado en Luxemburgo para entendernos, contiene una mayor presencia de partículas discursivas. Esto va en la línea, por ejemplo, de lo que también trata el profesor Garófalo, por ejemplo, para el caso de los conectores condicionales complejos, ¿no? Es decir, que el discurso jurídico europeo tiene un número de partículas discursivas superior por número de palabras que el discurso que se elabora en el Tribunal Supremo en Madrid. Muy bien. Y, además, contrasté el resultado, es decir, hice una búsqueda con otro corpus grande, con el Corpus Spanish Web de 2011, que reduje al estudio del español europeo, puesto que estábamos tratando, en este caso, español europeo, y ahí obtenemos unos datos mucho más bajos de frecuencia de uso para la lengua general, ¿no? Así que, si volvemos a tener, tenemos los 146 que nos da el corpus de frecuencia de uso por millón, que nos da el gran corpus que nos proporciona Sketchenging y, en relación con nuestros propios datos, 131,6 para el Tribunal Europeo, 73 para el Tribunal Español, 24,43 para este corpus de lengua en Internet, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Nos dice, para empezar, que, bueno, algo que hemos ido afirmando desde los estudios iniciales de español jurídico, de Alcalá y Hughes, por ejemplo, en el sentido de que la presencia de conectores y, en general, marcadores del discurso es una característica del discurso jurídico, es cierta, ¿no? Porque, como estamos viendo, es una presencia mucho más significativa que la que tiene en español general. Muy bien, ¿cómo se usan? Pasemos ahora a un análisis un poco más cualitativo. ¿Con qué sentido se usa este en principio en el corpus europeo? Algunas de las ocurrencias de en principio tienen que ver con este en un primer vistazo y sin gran examen. No es el porcentaje más importante de uso de la expo, pero aparece en algunos casos, ¿no? Las alegaciones del demandado aparecen provistas en principio de algún fundamento. Eso quiere decir algo así como, bueno, luego ya se verá cuando pasemos a mayor detenimiento si eso sigue siendo así. El tribunal europeo utiliza para este mismo uso también la expresión a priori. Y he destacado este ejemplo porque me parece particularmente ilustrativo de este valor, ¿no? A priori y a reserva de las apreciaciones de hecho definitivas, es decir, contingentemente y en un primer vistazo parece que la cosa es la que sigue, ¿no? Hay otro uso más frecuente que en el que en principio es utilizado por el juzgador europeo para mitigar el alcance de la proposición a la que acompaña. Son casos en los que claramente el tribunal europeo rehuye mostrarse excesivamente categórico. Por ejemplo, la referida disposición no se opone en principio a una normativa nacional como la del artículo 20. No dice no se opone a una normativa sino en principio. Así que parece un mecanismo claramente de atenuación y de mitigación de la aserción. El uso más genérico, más general, más frecuente es este que vamos a ver a continuación que están viendo y que tiene diferentes subespecificaciones como veremos a continuación. En principio se utiliza como marca de la información a la que está señalando, se está manejando a modo de regla o principio general, principio rector del que se parte, punto del que se parte en el proceso de argumentación y que después en adelante a lo largo del razonamiento se habrá de comprobar si se aplica o no se aplica al caso concreto. Es como este es el principio en los dobles sentidos, el principio que se aplica al inicio y que se aplica a modo rector. Este sería un poco el patrón argumentativo. En principio, la regla general indica luego veremos si esto se aplica en el caso que nos ocupa, el caso B. Tenemos, os he dicho una serie de usos más específicos de este gran marco. El primer escenario argumentativo sería el siguiente y es que el principio rectoresa y efectivamente así se demuestra en el caso que nos ocupa. La gran estructura o patrón discursivo sería el siguiente. En principio A, en efecto, por consiguiente, pues bien, sí, en B. y esto es, bueno, no quiero alargarme, pero para mí es muy llamativo y creo que es significativo el largo alcance que tiene en principio como marca anticipativa de algo porque encontramos estos por consiguiente, en efecto, esta ratificación del principio rector no solo en oraciones posteriores sino incluso en párrafos posteriores en el que haya aparecido este en principio. Aquí tenéis un ejemplo y he buscado naturalmente uno que no fuera de largo alcance para no tener que leer mucho, ¿no? Que deberá efectuarse en principio una nueva notificación en efecto, o sea, que sí, que se cumple el principio rector. Otro escenario argumentativo es que el principio rector indique A, pero hay excepciones y se presentan esas excepciones. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia está obligado en principio a pronunciarse y ahora abro excepciones a ese principio rector, salvo que resulte evidente, a menos que, excepto que, etc. Y hay un tercer escenario argumentativo, debería ser tercero esto, en principio A contra argumento B y este, para mi felicidad absurda, si queréis, este, porque es el que yo ya tenía previsto en tanto que operador discursivo, este es un escenario argumentativo muy frecuente. El principio rector es A, sin embargo, no obstante, ahora bien, aquí encontramos un contraargumento a ese principio rector, ¿no? No serán aplicables en principio las transmisiones, no obstante, pueden, los Estados miembros pueden optar por la aplicación, como vemos, por lo tanto, aquí el patrón argumentativo es en principio A, sin embargo, no obstante, ahora bien, B. Muy bien, ¿qué es lo que podemos deducir de ello? Que el Tribunal Europeo, en comparación con el Alto Tribunal Español, y esto creo que es muy significativo, moviliza un repertorio mucho más amplio de expresiones que acarrean un significado modal epistémico de provisionalidad y que, por lo tanto, dado ese significado modal, mitigan el compromiso de la aserción. Este es el cuadro resultante, una expresión que también tiene este valor de contingencia como a priori, es utilizada por el Tribunal Europeo en nueve ocasiones, por el Tribunal Erradicado en Madrid en tres. Con carácter preliminar, no es exactamente un marcador del discurso, bien lo sabemos, pero sí es una expresión de tipo modal, el Tribunal Europeo la utiliza en 35 ocasiones, el Tribunal Superior en ninguna. De entrada, muy interesante, el Tribunal Europeo en 56, el Tribunal Supremo en 23, en apariencia la misma frecuencia, prima facie, solo la utiliza una ocasión el Europeo, pero el Supremo en ninguna, aparentemente 23 para el caso del Tribunal Europeo, dos para el caso del Tribunal Supremo, a reserva de cinco, a reserva de posteriores análisis, posteriores pruebas, circunstancias cambiantes, de tal manera que obtenemos, fíjense, unos resultados muy notables en cuanto a que el Tribunal Europeo se siente mucho más tentado a mitigar afirmaciones que pudieran ser excesivamente categóricas. Muy bien, voy a ir mucho más rápido para no alargarme y poder dar pie al diálogo en lo que tiene que ver con los usos en el Tribunal Supremo, algunos de los cuales son razonablemente coincidentes con los del Tribunal Europeo. como cabía esperar la práctica totalidad de las ocurrencias de en principio aparecen en los fundamentos de derecho, es decir, en la parte argumentativa de la sentencia y aparece también utilizado como norma general que habrá de comprobarse a lo largo de la exposición argumentada porque podría haber otras normas, podría haber excepciones, podrían existir algunas razones en contra de la norma, etcétera. Norma general que si se cumple en principio en consecuencia por lo que no puede sostenerse, es decir, que esta norma que aquí era enunciada con un cierto carácter de contingencia aquí se corrobora, es decir, que norma que si se cumple. Norma que entra en contraste con otra norma, regiría en principio la norma general del artículo 217.1, en cualquier caso, sí existe una regla específica sobre la carga de la prueba, es decir, que vemos que este en principio, aunque no lo esperábamos, es una herramienta muy útil en la exposición del razonamiento argumentativo, en principio y la excepción. Tales previsiones excluyen en principio la utilización abusiva de los mismos, salvo que, y aquí aparece la excepción. norma general que está anunciando un contraargumento posterior, si es que en principio en realidad es un anticipador de movimientos antiorientados en miembros siguientes del texto, por ejemplo, parecería en principio apoyar la tesis del recurrente por esto, por esto y por esto, sin embargo, tampoco el criterio verdaderamente decisor, así que, y tenemos una frecuencia importante, un porcentaje importante de casos con este valor de marca anticipativa de movimiento contra argumentativo posterior. Hay dos usos muy propios del Tribunal Supremo, del Tribunal Español, que no están en el Tribunal Europeo, usos, ocurrencias de en principio que luego cuando iba a buscar las sentencias, en realidad es que el Tribunal Supremo estaba citando sentencias del Tribunal Europeo, y por otro lado, usos de en principio un poco extraños en el sentido de en principio como al principio, que ya sabéis que es una expresión estrictamente temporal, es decir, no con un valor modal, sino estrictamente temporal, que en general en español sea gramaticalizado como al principio, ¿no? Por ejemplo, repartida en principio la demanda es al inicio, en este sentido estrictamente temporal, esto no ocurre, esto no ocurre en el caso del Tribunal Europeo, muy rápidamente algunas conclusiones. Bueno, creo que ha quedado acreditado que en principio tiene una frecuencia superior en español jurídico respecto de lo que ocurre en español general, lo que de nuevo suscribe el carácter argumentativo del español jurídico mucho más del judicial y de nuevo indica que estos elementos de gramática del discurso son muy importantes y necesitan ser analizados también cuando estamos describiendo las características de un determinado lenguaje de especialidad. En principio se usa con una frecuencia significativamente mayor en las sentencias europeas redactadas en español respecto de las resoluciones redactadas por el Tribunal Supremo Esta mayor frecuencia de en principio en el estilo jurídico europeo parece corroborar esta idea de que existen diferencias más o menos sutiles o más o menos importantes entre el español jurídico sincrónicamente que se está elaborando en Luxemburgo y el español jurídico que emana desde el Tribunal Supremo y general de todos los tribunales españoles pero como paradigma del Tribunal Supremo de Madrid. Hay un uso diferente claramente de los conectores y marcadores del discurso tal como he dicho antes reflejan trabajos como los de especialmente Giovanni Garofalo en 2018 2020 y eso parece ratificar la existencia de una doble norma tal como ya les decía al inicio señalan varios trabajos ¿a qué se debe la mayor existencia notablemente mayor porcentaje de uso de en principio en las sentencias europeas? Una posibilidad sin duda es la existencia de las memorias de traducción de segmentos textuales que están en la base de datos que están manejando los traductores jurados y que por lo tanto aparecen más patrones rutinizados así que el patrón en principio salvo que por ejemplo o en principio no obstante en principio en efecto sea un patrón precisamente por la existencia de esas bases textuales que utilizan los traductores sean patrones mucho más rutinizados y eso explique su mayor productividad su mayor frecuencia ¿no? Esa sería una visión más tipo ¿cómo decirlo? utilitarista hay otra explicación posible que quizás se sume a la anterior que es de carácter más esencialista por decirlo de algún modo y es quizá una mayor tendencia del tribunal europeo a acoger diferentes visiones del mismo tema a ser de algún modo más polifónico a acoger excepciones posibles limitaciones a la norma otros puntos de vista aunque solo sea en el nivel teórico eso explicaría también el mayor número de expresiones en general con valor modal de contingencia o provisionalidad bueno serían algunas de las conclusiones y nos quedamos aquí si les parece para que podamos tener opción de tener preguntas y algún diálogo muchas gracias no dejo de compartir si les parece por si hay alguna pregunta que tenga que ver con algún dato muy bien muchas gracias Estrella gracias por esta rigurosa ponencia sobre el estudio de la partícula en principio tenemos alguna pregunta bueno tenemos la pregunta es una pregunta tenemos alguna pregunta entre los asistentes la pregunta es una pregunta a la profesora Estrella Montolio en el chat lo podéis escribir a mí mientras tanto me ha parecido interesantísimo la diferencia de uso del gerundio que se emplea con tanta frecuencia en las sentencias del tribunal supremo de aquí y con menos frecuencia en el otro y Giovanni Garofalo felicita a la doctora Montolio por la brillante presentación que la consideración de en principio como operador de atenuación corrobora los resultados de los que yo mismo observé la tendencia del tribunal europeo a considerar una mayor gama de hipótesis posibles y a abrir el horizonte textual entre comillas simple a una pluralidad de escenarios de voces no es una casualidad que el operador aun cuando que tiende a considerar casos límite es mucho más frecuente en el eurolecto judicial y por último dice habría que considerar la posibilidad de que esa incidencia de en principio sea una influencia del francés en principio no sé si lo he dicho bien no sé mucho francés pero dice aquí la influencia del francés en principio está en el chat el texto son varias cuestiones bien entonces dejo de compartir quizá para poder acceder al chat ¿les parece? se puede puedes abrir el chat sin dejar de compartir pero vamos esto por un lado y luego iría Tacuña maravillosa presentación dice una pregunta con respecto al corpus just clar es un corpus anotado morfológicamente en caso de no serlo ¿crees que sería útil? y quizá empezamos por las preguntas o las aportaciones de Garofalo no sé si puedes leerlas en el chat Estrella no, no puedo leerlas pero he tomado nota mental creo estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi colega mi amigo Giovanni Garofalo de hecho él sabe muy bien que los resultados que estoy aquí compartiendo con todos vosotros con todos ustedes son en muy buena medida resultado de conversaciones muy largas con él también mientras yo estaba aquí buscando en principios desesperadamente ¿no? y la lectura de sus trabajos me corroboró esta intuición de que efectivamente el del tribunal europeo tiene más cuidado en no formular afirmaciones categóricas no hablar excátedra para entendernos sino formular tener en cuenta aunque solo sea en un nivel teórico las posibles visiones que pueda haber perspectivas de un mismo hecho ¿no? de una misma cuestión que se está juzgando esto es lo que el profesor Garofalo ha llamado en esa intervención brillante en el chat amplía el horizonte textual es efectivamente así en cuanto a la posible influencia de en franceses pues no lo sé quizás sí lo único es que si recuerdas cuando hablábamos con los magistrados que habían estado en el tribunal europeo ellos decían que la base no tan francesa era cada vez más anglosajona así que pues no sé tendríamos que preguntarles a ellos o a Rafa Bustos o a algunos de los que estaban cerca del tribunal ¿no? no sé si he contestado suficientemente en cuanto al al corpus yo no diría que estaba anotado morfológicamente y bueno si continuamos con las investigaciones sobre el corpus yo creo que es un corpus que nos está dando más juego cuando ya no tenemos el proyecto ya el proyecto se cerró que mientras tuvimos el proyecto pero sí porque no hemos tenido el corpus sí quiero deciros que esa reflexión tan que yo sabía Ricardo que te produciría el cómo cómo perdona que hay un tribunal que no usa en la misma medida el gerundio eso se lo tienes que trasladar a Gianluca contra Andolfo al que vamos a escuchar hoy porque es él el que ha llevado a cabo tenemos los datos y el que ha llevado a cabo el trabajo sobre la frecuencia del uso del gerundio en nuestro corpus muy bien luego queda Nicolás Maína desde Argentina pregunta ¿esta mitigación asertiva del en principio puede relacionarse con alguna suerte de relativismo o temor a expresar verdades propio de la posmodernidad? la pregunta de contenido filosófico no creo no creo no creo por varias razones una porque no sé si las sentencias por ejemplo parten de 2010 y yo no sé si en 2010 la posmodernidad estaba ya muy asentada no me parece además que el mundo de la magistratura sea un mundo particularmente inclinado a posiciones posmodernas o de relativismo absoluto así que no lo creo no lo creo sí creo que en la línea de lo que estaba proponiendo el profesor Garofalo tiene que ver con una actividad del juzgador una actitud ante la actividad de juzgar un poquito distinta en el sentido de acoger más voces bueno yo lo he llamado un poco así de manera amplia más polifónica ¿no? pero este horizonte textual más amplio tener launcuando eso ha sido muy fino lo de launcuando ha sido muy muy fino es que los marcadores del discurso nos dicen mucho sobre la perspectiva y las creencias de las personas que los están usando sobre la idea de introducir introducir la voz y la posibilidad incluso cuando se cree que es una posibilidad remota a eso me refiero muy bien gracias queda una pregunta la última porque damos paso ya a la siguiente ponencia de Carmen de Cuco desde Argentina la que saludamos afectuosmente dice a veces también se estructura un argumento con construcciones del estilo si bien es cierto que no lo es menos que es también mitigación pregunta Carmen de Cuco bueno este claramente es un patrón concesivo es un patrón concesivo en general la concesión en general la concesión es un mecanismo de atenuación si bien tu idea tiene muchísimo interés no creo que finalmente podamos financiarla en principio nos parece que eso es una mejor negociación más amable que decir mira no podemos pagar esto ahora bien si bien es cierto que no es menos cierto lo otro que sigue siendo un patrón de de concesión tiene que ver con incorporar la voz de otro con el si bien es cierto que admito que algo que ha dicho alguien no es una estupidez no es una tontería no está equivocada no está equivocado tiene este patrón de aceptación de la voz del otro todos sabemos que lo que viene a continuación que es la parte adversativa es la que tiene la fuerza y por lo tanto la que va a ganar ahora yo devuelvo una pregunta y es no será no está no no percibís que en esta rutinización tan sumamente formulaica del si bien es cierto que no es menos cierto que ya no se exprese tanto una cortesía mitigadora de tener en cuenta la voz del otro como la superioridad moral del fragmento adversativo lo he dicho raro pero no sé si quizá he conseguido trasladar mi pensamiento no lo sé lo repito en general el esquema concesivo se relaciona con la atenuación y la cortesía porque implica una primera parte en la que se toma en consideración la voz del otro la otra idea aquello que finalmente no va a ser es tomado en consideración y por lo tanto yo misma si estoy haciendo formación para negociadores les digo aprendamos patrones de concesión porque la concesión es amable muy bien y ahora yo mismo continúo digo pero el patrón sumamente formulaico arcaico rígido si bien es cierto que A no es menos cierto que B no estará en su rigidez ya borrando la amabilidad para subrayar la fuerza superioridad lo que queráis del miembro B esta es una idea Carmen como sé que la profesora Kutako es muy experta en el análisis del discurso de los abogados yo me planteo me plantearía uy ahora estoy perdón perdóname que ya estoy fuera de onda pero yo me plantearía un estudio de recepción como interpretan quienes escuchan si bien es cierto que A no es menos cierto que B más amable que otra formulación posible menos amable igual de amable igual de cortés menos mitigada yo creo que necesitamos estudios de recepción ahí porque hay algo extraordinariamente formulaico que creo que más bien chirría y molesta o puede llegar a molestar al auditorio ya está muchas gracias estrella la pregunta la tomamos y quizá en el tiempo que hay hay un tiempo de descanso hay quizá podríamos plantear la respuesta pero gracias por la ponencia gracias por responder a todas las preguntas con precisión de descanso y las 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 las